Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos reconoce negociaciones con Chivas por José Juan Macías. El presidente de Santos Laguna, Dante Elizalde, reconoció que existe interés por fichar al delantero José Juan Macías, quien es del gusto del equipo lagunero. Ignacio Ambriz, Elizalde, reconoció que Ambriz tiene la esperanza de ayudar a Macías de recuperar su mejor nivel después de sufrir en dos años y medio roturas de ligamento. El directivo mencionó que reconocen la capacidad y categoría del delantero del Guadalajara, quien no entra en los planes con el rebaño para la apertura 2024. Esperanza, ilusión, la capacidad de poder hacer que un jugador de esta categoría pueda retomarlo, dijo Elizalde. Las negociaciones están ahí, sería muy positivo. Aceptó que el equipo busca la contratación del delantero de Monterrey, Rodrigo Aguirre, quien está como jugador transferible de la pandilla, por lo que podría vestirse con los colores del equipo de la laguna. Estamos trabajando en eso, hay varios nombres, varias opciones y buscamos esta serie de contrataciones, comentó el directivo al ser cuestionado. ¿Qué otro delantero de la Liga MX busca Santos? Además de Macías, Santos también está buscando otro delantero del cual desfila el nombre de Rodrigo Aguirre, quien está como jugador transferible en Monterrey y podría ser una opción. ¿Cuál es la situación de José Juan Macías? El delantero mexicano en el pasado clausura 2024 tuvo muy pocos minutos con el entrenador argentino Fernando Gago, que en la última parte del campeonato no lo tomó en cuenta ni siquiera para la banca, incluso se le vio en algunos lugares de fiesta mientras el equipo estaba en concentración. Por otro lado, Santos abre las puertas al América para ser local en el Estadio Modelo. La remodelación del Estadio Azteca obligará a la América a buscar nueva casa para la apertura 2024. Si bien Santiago Baños informó que el Estadio Azulgrana de la Ciudad de México será la base, otra de las posibilidades es que las águilas hagan una gira por distintos estados de la república donde el Estadio TCM de Santos Laguna dispuesto a recibirlos. Dante Lizalde, presidente de los Guerreros, confirmó este miércoles que el territorio Santos Modelo estaría gustoso de recibir al América para que funja como local en uno o más partidos a lo largo de los próximos torneos, recordando que los trabajos en el Coloso de Santa Úrsula se llevarán casi dos años. Siempre estaríamos abiertos, el territorio Santos Modelo es un recinto con la capacidad para recibir esa clase de eventos. Es un complejo moderno que tiene la adaptabilidad para recibir y atender a dos clubes sin mayor problema. Desconozco si hay pláticas abiertas, pero la capacidad y la voluntad la tenemos, mencionó el directivo de los albiverdes. Por último, Santos y Toluca dicen que la League Cup potencia a la Liga MX y a la Mayor League Soccer. Dante Lizalde y Francisco Zuinaga, presidentes respectivos de Santos Laguna y Toluca del fútbol mexicano, afirmaron este miércoles que la League Cup es una asociación mágica para el crecimiento de la Liga MX y de la Mayor League Soccer de Estados Unidos. En Estados Unidos hay un mercado de 40 millones de mexicanos. Eso hace mágico lo que sucede con la League Cup, que es única en el mundo. Dos ligas unidas por dos culturas que nos dan la oportunidad de llegar a este gran mercado sin perder nuestras tradiciones, subrayó Elizalde. Ambos directivos fueron los protagonistas de la mesa de discusión, presente y futuro del fútbol mexicano, que formó parte de las actividades del día uno del World Football Summit Américas, con sede en la capital mexicano. Zuniaga coincidió con su par de Santos respecto a la League Cup que se juega en Estados Unidos, que surgió el año pasado y en el que participan los equipos de la Liga MX y Mayor League Soccer, y que en este 2024 tendrá su segunda edición. La League Cup ha sido un ejercicio enriquecedor que nos da pauta para mejorar y nos hará ganar a todos. Es un torneo que va a hacer crecer y potenciar a ambas ligas, no solo a una, opinó el directivo del Toluca, tercer equipo más ganador de ligas en México con 10.